En el marco de los fines y las funciones que tiene la Universidad Nacional de San Agustín y como política de su oferta académica de excelencia en el marco de una filosofía de inclusión social, de una educación de calidad y una educación equitativa, la Universidad Nacional de San Agustín, a través de sus autoridades, en este caso el Consejo Universitario, ha visto pertinente programar un examen de admisión extraordinario para cubrir vacantes supernumerarias equivalentes al 10% de las vacantes del proceso 2021, que en este caso estamos hablando un promedio de 500 vacantes y estas están dirigidas a los jóvenes que han egresado de la educación secundaria en el año 2019-2020, jóvenes que tienen vulnerabilidad económica y que por razones de no poder contar con tecnología no han podido postular. En esa perspectiva, la UNSA pues no puede abandonarlos a ellos, quiere darles la oportunidad de que puedan ingresar a la universidad y es por eso que hemos programado este examen presencial para ellos, que se va a desarrollar el día 24 de abril acá en el estadio de la UNSA a las 9 y 30 de la mañana y en cada una de las filiales también y el único requisito para ellos es haber egresado en estos años, esto, tener la inscripción vigente en el SISFO, en el Sistema de Focalización de Hogares y no tienen ningún otro costo. El costo que demanda este examen lo va a asumir la universidad, es decir, no hay un costo por inscripción, eso lo precisamos y esa es la política que tiene la universidad de poder atender a estos jóvenes y estamos convencidos que una vez que ingresen a UNSA, también ellos y sus familiares se verán beneficiados con la intervención de su Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El tema del examen extraordinario, supernumerario, ¿cuáles son las medidas que se van a adoptar durante esta evaluación presencial que se va a dar en los escenarios que usted ya ha descrito, para seguridad también de las familias y de los propios postulantes que vayan a asistir, que puedan hacer uso de esta oportunidad? ¿Cuáles son las medidas sanitarias que se van a tener en ese aspecto? Dentro de los requisitos adicionales que estamos pidiendo nosotros, aparte de tener la vigencia de inscripción en el SIFOC, estamos solicitando también el tema de una declaración jurada de salud. Obvio, si es menor de edad, vendrá con el visto bueno de su apoderado, uno de sus padres o la persona que ellos acrediten en la postulación. Y el día del examen tomaremos y aplicaremos todos los protocolos que exige la presencialidad, desde lo que tiene que ver con el aspecto de la toma de temperaturas, el tema relacionado al alcohol, les proporcionaremos nosotros, estamos produciendo en el hospital universitario Pedro Pedías alcohol, en gel les daremos también el respectivo kit de alcohol y con todas las medidas de seguridad que ello implica, que por ese lado UNSA correrá con todos estos costos, estos suministros, no se deben preocupar, lo que sí deben preocuparse es ellos cómo llegar a Arequipa, porque no podemos nosotros desplazarnos, en el caso de los jóvenes que van a estudiar esto acá en Arequipa y los que van a estudiar en filiales, definitivamente también se le dará toda la asistencia, pero acá queremos decirle que tomaremos todas las medidas de seguridad, desde el ingreso al campus universitario y el ingreso al propio estadio de la UNSA, en el caso de Arequipa. ¿Cuándo empezarían las inscripciones y por qué este proceso puede ser presencial, a diferencia de los otros que se han dado ya? Como lo hemos mencionado, el examen va a ser presencial para los postulantes que van a estudiar en la sede Arequipa, el examen se desarrollará el día 24, sábado 24 de abril, a las 9 y 30 de la mañana, en el estadio de la universidad. Y para los que van a estudiar en filiales, será en el local de cada una de las filiales, hablamos de Moyendo, hablamos de Camaná, Imajes, Péregal, será también el sábado 24 a las 9 y 30 de la mañana, y en forma presencial. Reiteramos, no hay ningún costo, solamente los alumnos o los postulantes tienen que cumplir este requisito, que nosotros también ya lo hemos mencionado, el requisito que sí o sí tiene que darse es el que tengan vigencia de inscripción en el sistema de focalización de hogares al 31 de marzo del 2021. Doctor, ¿cuándo van a comenzar las inscripciones para este examen, para este proceso extraordinario supernumerario? Bueno, el cronograma que hemos aprobado, vamos a hacer la difusión a partir del 31 de marzo al 5 de abril, y las inscripciones se van a dar a partir del 9 de abril al 21 de abril. Obvio, va a estar funcionando a las 24 horas del día, porque la modalidad es virtual. En los medios de UNSA, a través de sus diferentes redes y plataformas, vamos a dar la indicación del caso, y será eminentemente virtual. También vamos a poner ahí algunos números de celular para que puedan comunicarse, ya sea vía WhatsApp o hagan la llamada correspondiente a los jóvenes. Así que tienen la oportunidad de poder inscribirse hasta el día 21 de abril del 2021, y el día 24 estarán rindiendo su examen en el marco de este compromiso de responsabilidad social que está asumiendo UNSA, y creo que es un paso importante que ha tomado Consejo Universitario porque evidencia el compromiso de inclusión que tiene la universidad de no dejar abandonados a estos jóvenes y darles la oportunidad de que puedan ingresar a la universidad y de hecho que la educación es un factor determinante no solo para el desarrollo personal, profesional, sino también para contribuir al desarrollo de sus familias. Y podemos mencionar allí que los jóvenes que logren ingresar, definitivamente, automáticamente ellos contarán con el servicio de equipo internet para poder desarrollar sus actividades académicas virtuales y harán uso también del servicio del comedor universitario que para este año Consejo Universitario ha previsto la entrega del quito, de la canasta de víveres en sus domicilios en forma mensual. Eso también deben de conocer muy en claro ya los postulantes una vez que ingresen a la universidad.